bueno qué tal muy buenos días queridos amigos amigas senderistas de todo el mundo qué gusto que están aquí los amigos los montañistas de washington apoyándonos en esta actividad hoy es el día de los senderos aquí en el pierce county es le llaman el pierce county trails day y en más de 10 locaciones se están llevando a cabo actividades principalmente de conocer los senderos de caminar disfrutar la naturaleza pero específicamente en este parque que es el swan creek estamos en el este de tacoma en este hoy vamos a llevar a estar a cabo una actividad de limpieza del parque vamos a salir a caminar los senderos pero cada desecho sólido que veamos lo vamos a levantar para eso bien ya nos armaron aquí con picos este y vamos a llevar nuestras bolsas para ir llenando las con dos pero lo que queremos decirles que podemos hacer un esfuerzo de estos cada determinado tiempo pero la idea es que ya no tenemos basura o la idea es que ya no pues nuestros desechos sólidos venimos a caminar a disfrutar y nos traemos una bolsita y ahí nos vamos echando nos lo llevamos en la manita hasta que veamos un bote de basura y si no nos lo llevamos a la casa no así que la idea es que nos sigamos contaminando que tengamos que hagamos conciencia de que es importante mantener sitios como este que representan como si fuera un pulmón para la ciudad realmente los árboles nos dan mucho la vegetación así que esa es la idea todos propósitos caminar hacer ejercicio pasarla bien y limpiar de desechos sólidos nuestro querido parque así que vamos a decir algo compañero lo que esperamos y esperemos que hagamos cada año en limpieza y limpieza y lo vemos no sé no estaban comentando que que él fue uno de los iniciadores hace cinco años así es de la idea de cómo se llama de limpiar los para este parque que es muy bueno que tuve esta iniciativa y gracias por invitarme mi nombre es vidal rojas este hace cinco años empezamos a limpiar el swan krill aquí hacia abajo por la importancia que tiene para la ciudad como decía cristian para limpiar este es un pulmón desde la ciudad prácticamente pero también es bien importante para para la vida de la mitad del salmón porque el salmón todavía vuelve vuelve a estas áreas el salmón tiene un ciclo de tres cuatro años pero él enlace en un río en un riachuelo y a los tres años vuelve a ofrendar su vida vuelve a esa área el salmón en muchas partes ya no está volviendo porque están poniendo barreras porque hay mucha basura y mucha contaminación pero aquí todavía vuelve es bien importante mucha gente no conoce la importancia que tiene de todo eso el salmón no es bien importante también para las tribus de estas áreas ellos sobrevivieron con con eso pero ha sido fuente de riqueza y todo y se ha abusado mucho entonces sí es bien importante que que sigamos haciendo un poco y con un poquito de tiempo un día como quiera o dos tres días al año es lo que deberíamos de hacer cuando menos y pues ser un ejemplo para los niños para todos gracias gracias por por tener esta iniciativa y pues si como dices el ecosistema no el ciclo de vida que 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 a veces uno no 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 también no le pone tanto énfasis no tanta atención a eso pero es eso siempre tener este a estar en comunidad con la con la naturaleza y pues que bonito y gracias por por habernos invitado esta vez Tito algo quieres decir no pues les invitamos a todos que participen ya que ven ustedes se está fomentando esta también esta de limpiar pues vengan participen sean parte de la ecología del ecosistema bienvenidos todos y a darle gracias gracias por venir ahora Isabela el hijo el liceo que viene desde ya aquí mayra desde ya que nos vino a acompañar para hacer entonces adelante gracias y vamos